Cuando se trata de guerra, la historia de la humanidad está llena de episodios oscuros, sufrimiento y tragedias inimaginables. Pero, ¿crees que incluso en medio de la oscuridad en los campos de batalla, existen momentos de luz y compasión? Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando Roger Williams fue condenado por predicar creencias contrarias al gobierno, una tribu indígena cercana lo acogió y lo cuidó durante el riguroso invierno de esa región. Gracias a esa ayuda, Williams logró fundar su propia colonia en Rhode Island, donde todos eran bienvenidos e iguales ante la ley, y tenían toda la libertad para adorar a Dios como considerasen correcto. ¿Qué diferencia entre el gobierno de Rhode Island y el gobierno romano en los tiempos de Pablo? El apóstol Pablo enfrentó azotes, castigos, prisiones e incluso un naufragio, todo por predicar su fe en la resurrección de Jesús. Sin embargo, a pesar de todo eso, nunca fue grosero ni respondió a sus opositores. Pablo tenía el Espíritu de Cristo en su corazón, y no hay lugar para la maldad o la venganza en un corazón lleno del amor de Jesús. Pablo renunció a todo por el Evangelio, fue guiado por Dios en su misión, y permaneció firmas de su muerte por orden de Nerón en el año 67 después de Cristo. Hoy es el momento de ser como Pablo, y hacer la voluntad de Dios, porque cuando estamos con Él, nadie puede detenernos.